El niño se lo dijo. El niño se lo dijo. Y te dije, cálmate, te dije. Señora. Oh, dice que lo calla. Somos un equipo comprometido contigo. Te creí esta mujer, ¿por qué no te sacaba esta peluca? Cállate. Siempre supe que él era casado. ¿Te empezamos con mentiras acá? Estoy mintiendo, ¿fue así o no fue? Duerme todo el día. ¿Es una broma lo que me acabas de decir? No. ¿Cómo va a ser eso, echarlo para afuera? Sí, le pido perdón. ¿Y por qué cree que durmió en el calabozo porque le hicieron pasar un retiro espiritual? Carmen Gloria, tu servicio. Lunes a viernes. 17.45 Hores. En TVN.